Vete pa la ahí, cóbreme papu, voy a cogerla, eh Toto Hay un tipo en la, en la, en la, en la, en la guaridita esa, en el medio, fusila, el diablo, ¿y tú es aquí? El diablo, primo En el medio, en el medio, ahí, adentro, a la izquierda, a la derecha